Bueno, la verdad no encontré ningún video que diga Tag de Shingeki no Kiyoji, Tag de Attack a los Tienes o Tag de Attack on Titan. Así que dije, ¿por qué no iniciar un video? Originalmente este iba a ser el especial por los 300 suscriptores, pero ya tengo otra cosa planeada. Ahora sin más, comencemos con el Tag. Primera pregunta amigo, ¿cómo conocí el anime? Ah pues, bueno, conocí el anime porque yo, porque solía de internet busqué las mejores animaciones y me encontré con Dora la Exploradora Adolescente. Y entonces me desvió a su canal y me encontré con la parodia Shingeki no Parody, Eren no es un titán. Y entonces le mostré esa parodia a mi primo y mi primo dijo, ¿qué miércoles estás viendo? Ponte a ver el anime de verdad. Y así es como lo conocí. Segunda pregunta, ¿qué personaje de Shingeki no Kiyoji odias? Pues, tal vez algunas me odien por esto, pero yo no soporto al Pastor Nick. Desde el primer momento en que lo vi lo odié. No solo por sus motivaciones religiosas, sino por sus secretos que guardan y cómo se lo oculta la humanidad. Personaje que ame a pues a... Pues a... Error, error, sin conexión a internet. Paso. A ver, ¿subtitulado o en castellano? Ah, pues... En castellano, papus. Yo lo conocí así, yo lo veo así. Y si confieso algo, no he visto un solo episodio subtitulado por completo. Es más, de hecho, cuando los veía en vivo, los veía... En mute para imaginar las voces. Nah, mentira. Siguiente pregunta, ¿qué voy a hacer cuando el anime termine? Pues, imagino que volver a mis orígenes y empezar a hablar de Arrow, Flash y otras cosas de cómics. Por algo que se llama Bibliopelicomic. Personaje femenino favorito? Pues, esto lo están pensando y creo que es Hanjixoe. ¡Pero Dios, hombre! ¡Ay, es ambigua, no importa! ¿Personaje femenino favorito? Pues, no sé. Me quedo con el titán encorazado y el titán colosal. ¿Te identificas con alguien? ¡Sí! ¡Espera, no! ¿Waifu? Déjame pensar. Pues, no. ¿Titán cambiante favorito? Rainer. ¿Crees que alguien se convierte en titán cambiante en lo que queda de serie? Ah, creo que Gaby. ¿Poder titánico favorito? El atacante. ¿Por qué? Porque... No me pregunten. ¿Película recopilatoria o serie? Me quedo con las películas recopilatorias. ¿Qué me parecieron los late-action? Pues, me gustaron, me gustaron. No eran fieles al anime ni al manga, pero me gustaron. ¿Arco argumental favorito? Pues, me gusta el arco de Mare. Antes de eso, me gustaba el arco... Pues, me gustó el inicio del arco del retorno de Chingan. Bueno, de hecho, me gustó el arco de... Realmente, casi todos los arcos han tenido algo para no gustarme. Excepto este. Este me gusta. Sí, todavía no está completo, pero me gusta. ¿Canción favorita? Pues, me gusta el Endic 2, el Grand Escape. ¿Shipeo favorito? Pues, realmente yo no shippeo nada. Pero, de los que... El shippeo que menos me desagrada sería el... ¿Eren por historia? No me odien. No me echen arena, por favor. ¿Shipeo que más odie? Pues, un shippeo que odio y no tolero y me da... Perturbaciones el... ¡Ani por mi casa! ¡Ugh! ¿Momento más triste? Pues, la verdad no... Sí, siento lástima, pero no tengo nada en qué comparar un momento triste. Sí, sentí lástima cuando murió el grupo, pero no tanto. ¿Momento más épico? Ah, pues... Ninguno. No he visto que nada sea lo suficientemente épico. ¿Cuál ha sido el momento más... What the fuck? Que he visto en la serie. Pues, diría que... La... Diría que la sonrisa de Annie. O sea, ¿qué? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Esto ya me empezó a perturbar. Es más, de hecho... Si comparáramos una parodia bizarra, me... Diría el... Una parodia llamada... El sótano de mi casa. ¿Momento más gracioso? Pues... No sé. Me quedo con los momentos de Sasha en el arco de los... Recluta 104 y Hanjik Zoe en el arco de Titán Hembra. ¿Qué me pareció el crossover con Marvel? Ah, pues... Si lo describiría de una manera... Apesta. ¿Momento que me dé más miedo? Ah... Ninguno. Nunca he tenido... Nunca he encontrado tensión. En especial porque... Si les soy sincero, yo me vi el capítulo 1 y de ahí me salté directo al capítulo 24. Me spoileé demasiado, así que ya no le daba miedo nada. ¿Manga o anime? No sé. Me quedo con el anime. ¿Por qué? Porque en el anime, debido a que ya tiene algo que va a basarse, es en remasterizaciones, mejoras... Y de hecho, cuando está doblado al español, se entiende mejor. ¿Alguna vez has llorado en Shingeki no Kyojin? Ah... Eh... No. Nunca he llorado en Shingeki no Kyojin. ¿Youtubers tengo? Ah, pues... Ninguno. Pero no es porque sea Chiro. Eh, la verdad... Bueno, soy Chiro. Pero no es por eso que no tenga tomos recopilatorios de Shingeki no Kyojin. La verdad es porque no sé en dónde vendan. Y bueno, siendo más sincero, aunque supiese dónde vendieran, no los compraría. Bueno, ahora la última. ¿A quién enviar a que resuelva este tag? Pues nomino a Painsama, a Trecomaster y a Pauls580, antes conocido como LeónNinja. Muchas gracias.